¿Quieres aprender cómo funciona la hipnosis? Pues no te vayas porque en este vídeo te voy a explicar los tres fenómenos hipnóticos. Yo soy Jorge Astiaro. Bienvenidos al Arte de la Mente. Hola hipnonautas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Bueno, pues como ven, estoy probando un nuevo espacio para grabar estos vídeos. Espero que te guste. Si te gusta, por favor, déjamelo en los comentarios. Y recuerda que también puedes visitar mi página de Patreon, donde nos puedes apoyar para seguir produciendo este tipo de contenido. Bueno, pues en esta ocasión quiero hablarte del concepto de la esencia de la hipnosis, de cómo funciona la hipnosis y cuáles son los fenómenos hipnóticos principales. Cuando uno piensa en hipnosis, lo primero que piensa es en dormir. Y eso, pues, no es muy cierto del todo, porque no estamos dormidos del todo. Estamos en un estado diferente. Estamos mucho más focalizados en nuestra experiencia interior. Estamos imaginando, estamos sintiendo cosas que se nos están sugiriendo. Mucha gente me pregunta qué se siente estar hipnotizado. Y realmente es muy difícil establecer o sentir la hipnosis como tal. Lo que sí experimentamos cuando estamos en un estado hipnótico es o son los fenómenos hipnóticos. Los diferentes fenómenos hipnóticos causados por la sujeción y es el momento en el que nuestro cerebro interpreta eso que estamos imaginando y se cree que lo estamos sintiendo, viviendo de verdad y no lo hace experimentar como si fuera una realidad. Aunque esto parezca increíble, esto nos sucede cada vez que nos vamos a dormir en la noche y soñamos. Vivimos los sueños de una forma muy intensa. Así que nuestra mente inconsciente realmente no tiene un mecanismo, una forma de saber qué es real y qué es imaginario. Eso lo hace nuestra mente consciente. Y cuando estamos bajo hipnosis o cuando estamos durmiendo, de alguna manera esa parte más racional de nuestra mente se apaga o se desconecta un poco para podernos permitir experimentar estos fenómenos hipnóticos o estas sensaciones. Número uno, los fenómenos ideomotoros, fenómenos ideomotoros o fisiológicos. Esto se refiere a los movimientos inconscientes, movimientos involuntarios. Por ejemplo, si has visto mi vídeo del péndulo, te expliqué que el péndulo funciona por el efecto del fenómeno ideomotoro. De alguna manera estamos transmitiendo esos micromovimientos a través de nuestra mano sin darnos cuenta y hacemos que el péndulo de alguna manera inconsciente se mueva hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado o hacia el otro. Entonces eso es, por ejemplo, un ejemplo de un fenómeno ideomotor. Y cuando estamos muy concentrados y de alguna manera en esos estados hipnóticos, podemos experimentar más fácilmente esos fenómenos ideomotoros. Otro fenómeno ideomotor muy conocido es si alguna vez has jugado con una tabla ouija, esas tablas de espiritismo o cogido un vaso y puesto letras y de pronto le ponen los dedos encima al indicador o al vaso y de pronto el vaso misteriosamente se empieza a mover hacia esas letras. Pues de alguna manera también hay un fenómeno ideomotoro en esta experiencia. Otro ejemplo de un fenómeno ideomotoro o fisiológico es cuando experimentamos una sensación física en la hipnosis, por ejemplo, la rigidez, la rigidez muscular. Entonces te propongo este experimento. Coloca tu brazo, ¿de acuerdo? Y ponlo de esta manera. Cierra tu mano, tu puño y ponlo rígido, ¿de acuerdo? Ponlo tenso y ahora concéntrate en mi voz. Observa solamente tu mano y concéntrate en mi voz. En este momento nota como tu brazo cada vez se siente más y más tenso, más rígido. Es como si estuviera hecho de metal, de acero. Tu brazo está totalmente rígido, cada vez más y más rígido. Está tenso y rígido, tanto que no lo puedes mover ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia un lado, ni hacia el otro, ni lo puedes doblar porque es una barra de acero. Está completamente rígido, no puedes abrir la mano, no puedes moverlo porque está totalmente bloqueado en esta posición. Y cuanto más tratas de moverlo, más rígido se siente. Más y más rígido. Eso es. Intenta moverlo, intenta doblarlo y nota como cuanto más tratas de doblarlo, más rígido está. Intenta abrir tu mano y no puedes. Está totalmente apretada, totalmente pegada porque tu brazo está totalmente bloqueado en esa posición. En este momento, cuando yo cuente hasta tres, toda esa sensación va a desaparecer y vas a poder volver a recuperar el control de tu mano, de tu brazo. Vas a poder abrir los dedos, vas a poder doblar el brazo, bajarlo y se va a sentir muy bien. Vas a sentir un alivio extraordinario. Uno, de hecho estás notando ya cómo se está empezando a relajar. Dos, eso, esto, esa tensión empieza a desaparecer. Y tres, ahora lo puedes empezar a mover, empiezas a mover los dedos, empiezas a doblar el brazo y recuperas el control de tu brazo. Ya no es un pedazo de metal, sino un brazo totalmente normal. Muy bien, esto es un ejemplo de una experiencia ideomotora. Ese es el primer fenómeno hipnótico. El segundo fenómeno hipnótico son los fenómenos idiosensoriales. Y como dices, la palabra tienen que ver con nuestros sentidos. Van a afectar a nuestros diferentes sentidos. Al sentido del gusto, al sentido del olfato, al sentido del tacto, al sentido inclusive de la vista. Entonces, estos fenómenos tienen que ver con que nos sepa, por ejemplo, el agua a Coca-Cola. Podemos hacer en hipnosis, y lo hago en mis espectáculos, que la gente beba un vaso con agua y crea que es Coca-Cola o que es una bebida alcohólica o que sabe muy mal, por ejemplo. O, por ejemplo, puedes hacer que una persona de repente huela algo que no huele a nada y, sin embargo, tenga la sensación de que está oliendo una rosa o un perfume muy agradable o algo muy, muy desagradable. Entonces, podemos afectar los sentidos a través de las sugestiones hipnóticas y ese tipo de fenómenos se llaman fenómenos idiosensoriales, que tienen que ver con nuestros sentidos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de estos fenómenos idiosensoriales. En este momento, cuando yo cuente hasta tres, quiero que cierres los ojos. Trata de imaginar todo lo que te diga con la mayor detalle, con los mayores sentidos y trata de meterte en la experiencia lo más que puedas y seguramente que lo vas a poder experimentar este fenómeno idiosensorial. En tres, dos, uno. Ahora, cierra los ojos y relájate. Simplemente respira profundamente, escuchando mi voz y conforme vas respirando, con los ojos cerrados, simplemente quiero que abras tu imaginación. Empieces a imaginar que frente a ti hay una tabla de madera. Encima de esa tabla de madera hay un limón. Un limón brillante, grande, jugoso, está ahí entero y está frente a ti ese limón. ¿De acuerdo? Obsérvalo. Obsérvalo en el ojo de tu mente. Visualízalo. Está ahí encima de esa tabla de madera para cortar. Y al lado hay un cuchillo. Imagínate que coges ese cuchillo con la mano. De hecho, quiero que hagas el gesto de coger el cuchillo con la mano derecha. Coge el cuchillo con la mano derecha y ahora con la mano izquierda sostén el limón para que no se mueva. Pero ten cuidado de no cortarte. Simplemente sosténlo para que no se mueva en un lado porque en un momento vas a empezar a cortar el limón. ¿De acuerdo? Ahora empiezas a acercar el cuchillo y ve bajando tu mano hacia donde está ese limón imaginario y empieza a cortar el limón a la mitad. Empieza a cortar el limón a la mitad. Eso es. Empieza a cortarlo muy bien y nota cómo se va cortando a la mitad y empiezas a percibir el aroma, el aroma cítrico de ese limón. Empiezas a percibir el aroma cítrico de ese limón conforme lo vas cortando en dos mitades y ahora está en dos mitades. Y coge una mitad de ese limón. Cógelo con la mano derecha. Deja el cuchillo y cógelo con la mano derecha. Y ahora lo tienes en tu mano derecha entre los dedos. Entre los dedos de tu mano derecha. Y lo que vas a hacer es llevártelo lentamente hacia la boca. Lentamente apretándolo un poco para que el jugo de limón empiece a salir de entre la carnecilla de limón. Eso es. Y velo apretando y vételo llevando hacia la boca. Ve lo llevando porque vas a darle una pequeña mordida a ese limón en tres, dos, uno. Muérdelo y exprímelo en tu boca. Exprímelo. Exprímelo ahí. Y nota la sensación. Nota la sensación esa de acidez. Esa sensación que nos hace esos gestos de acidez, de sensación de cuando estás comiendo el limón, el sabor y lo tienes ahí. Lo puedes sentir, lo puedes saborear ese limón. Ahora cuando yo cuente hasta tres vas a abrir los ojos y ese saborcillo, esa sensación de acidez, esa sensación cítrica en tu boca va a seguir ahí. Uno, dos y tres. Abre los ojos. Ahora, ¿qué tal? Seguro que pusiste esa cara de esa sensación cuando exprimimos ese limón o lo probamos con la lengua, esa sensación de acidez. Estoy seguro de que a muchos les ha funcionado. Quiero ver sus comentarios para saber cómo lo han ido experimentando. Y bueno, pues este es el fenómeno idiosensorial que tiene que ver con nuestros sentidos. Y el tercero, el tercer fenómeno hipnótico y el más complicado a veces de producir en una demostración de hipnosis o con un sujeto de hipnosis, es el tercero que es el fenómeno ideocognitivo. El fenómeno hipnótico ideocognitivo. En este fenómeno ya tienen que ver muchos más mecanismos cerebrales, porque ya tienen que ver los sentidos, la parte física, la parte cognitiva, la memoria, la forma en que recordamos cosas. En este tipo de fenómenos, por ejemplo, en mis espectáculos podrías ver fenómenos ideocognitivos como, por ejemplo, cuando les hago una amnesia, una amnesia hipnótica en la cual no pueden recordar un número y no lo pueden mencionar o no recuerdan su nombre y no lo pueden mencionar, por ejemplo. Ese tipo de fenómenos o, por ejemplo, cuando les hago hablar con un famoso por un teléfono imaginario y están hablando con esa persona y están teniendo una conversación, porque hay una parte de su cerebro que está produciendo ese fenómeno hipnótico, esa voz interna, esa sensación de que están hablando con ellos y entonces tienen esa reacción de tener una conversación y la tienen. O, por ejemplo, cuando hago que mis voluntarios regresen y vivan la experiencia de volverse niños, de volver a la infancia, tener cinco años, es que se comportan como si realmente fueran niños, hablan como niños, juegan como niños, dejan de ser adultos por unos instantes y se divierten y se liberan como si fueran niños. Entonces, ese tipo de fenómenos, al igual que las alucinaciones, cuando vemos algo que no está o sentimos algo que no está, son fenómenos ideocognitivos, porque ya meten o tienen que ver con muchos fenómenos mentales y cerebrales en conjunto. Entonces, esos son los tres fenómenos hipnóticos que se experimentan y que podemos producir cuando se hace una demostración de hipnosis. Vamos a repetirlos, es el ideomotoro, el fenómeno ideomotoro, el segundo es el fenómeno ideosensorial y el tercero es el ideocognitivo. Y en ese orden van de dificultad. Para mí es más fácil producir fenómenos ideomotoros o fisiológicos que los sensoriales o que los cognitivos. Y depende de la capacidad imaginativa de concentración de la persona y la capacidad que tiene también el hipnotista para guiar correctamente esas personas. Pero todos estos fenómenos los puedes ver en mis espectáculos, en mis demostraciones y en los vídeos que voy subiendo aquí. Así que espero que de ahora en adelante, cuando veas los vídeos, sepas identificar qué tipo de fenómeno hipnótico estoy produciendo. Espero que te haya gustado esta pequeña explicación más en profundidad de cómo funciona la hipnosis, qué son los fenómenos principales de la hipnosis, cómo se pueden producir de alguna manera en esos sujetos con una gran creatividad y con una gran capacidad de concentración. Y sobre todo saber si algunos de estos fenómenos que hicimos te funcionaron. No te hice un fenómeno ideocognitivo porque son mucho más complejos, pero quizás en otro vídeo y si te gustaría experimentar algo de este estilo, ponlo en los comentarios, dale me gusta a este vídeo, síguenos en el canal y sobre todo recomiéndame para que podamos llegarle a más gente. De nuevo, muchísimas gracias por haber elegido este vídeo. Yo soy Jorge Astiaro. Gracias por dejarme entrar en tu mente.